El club deportivo Leganés Fútbol Sala, este sábado se juega el ascenso a primera división femenina. Nos jugamos el ascenso a primera división este sábado 21 a las 6 de la tarde contra el Bilbo. Os esperamos. Empezamos en septiembre, han sido muchos entrenamientos, mucho trabajo, las jugadoras se han sacrificado muchísimo y es el momento de culminar la temporada. Bilbo es un equipo que ha jugado en división de honor, con mucha experiencia, pero este es nuestro momento. No es nuestra primera fase de ascenso que disputamos, pero sentimos que esta vez estamos preparados. Tanto el club, como el equipo, como la ciudad entera tienen el deseo de disputar esta fase de ascenso y de poner a Leganés en primera división. Ha sido una temporada muy dura, pero hemos quedado primeras. Sabemos que podemos contar contigo, necesitamos tu apoyo. Este es nuestro tercer playoff. Ha llegado el momento. No faltéis. Te esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.